Ya estuve bien jodido Se hacen viejos y no se les quita Yo no nací sabiendo, fui aprendiendo Me paré pa' ganarme lo que tengo Y ahora que andamos batiendo en las grandes ligas La gente respeta, mira y me cuida La humildad es la que siempre rifa No me gusta, me trate como si fuera un pendejo Me prometí llenar mis bolsas antes de ser viejos Ya que ando callando bocas y dan doles de que hablar Sé que a muchos les duele que llegue hasta donde Nunca ellos jamás podrán llegar Se me subió la fama, puro cuento Que me cambió el dinero Y eso es cierto y no es mi culpa Que ahora ve sobre buena suerte Que me lo paso gastando en juguetes Y eso es lo que le duele a la gente A mí no se me olvida, pase frío Comparto lo que tengo con los míos Por las buenas aquí tienen a un buen amigo Por las malas soy mi buen enemigo Aclarando nomás se los sigo No me gusta, me trate como si fuera un pendejo Me prometí llenar mis bolsas antes de ser viejos Ya que ando callando bocas y dan doles de que hablar Sé que a muchos les duele que llegue hasta donde Nunca ellos jamás podrán llegar